...encontrar una batería muy pequeña para mi autobolador. Ya veo. Una solucionaria para un problema grande. Bien, veamos a dónde puede ir. ¿Planeta extra grande? No, las baterías allí son más grandes que yo. ¿El planeta baño? Queremos jugar con autos, no con patos de goma. ¿El planeta miniatura es el... ¡Aperto! ¡Despiértate, menino! ¡Despiértate! ¡Despiértate! ¡Abre los ojitos! ¡Aperto! ¡Oh, te despertaste! ¡Despiértete! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Séis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡No ve... ¡No ve... ¡No ve... ¡El planeta miniatura! ¡No ve... ¡Miren esto! ¡Un campo de gol! ¡Pero en miniatura! ¡Ja, ja! ¡No ve!